Este año el Torneo Nacional de Fútbol Femenino contará con representación de la Villa del Cacique. Se trata el Club Fénix de Calarca, que con tan solo dos años de trabajo ya competirá en un torneo de la D-Fútbol. Bueno, lo primero, afrontarlo con mucha responsabilidad, con mucha actitud, sobre todo, con nuestros propios esfuerzos, pero también pidiendo un poco de colaboración, un poco de apoyo municipal y de todas aquellas personas que quieran hacer parte anímica y económica de este equipo, bienvenido será toda ayuda que podamos recibir. De momento tenemos todas las expectativas de seguir trabajando, de seguir luchando, de seguir recolectando entre todos juntos para poder sacar adelante este proyecto que viene tan importante para mis jugadoras y para el club como tal. Con grande dedicación y esfuerzo, las jugadoras del equipo trabajan para lograr un buen rendimiento en el Torneo Nacional de Fútbol Femenino. Los recursos los conseguimos básicamente entre las que trabajamos, con la profesora hacemos ventas, todo ese tipo de cosas, pues como es bien sabido, nos toca a nosotros mismos sacar de donde podamos y entre todos nos colaboramos lo que más podemos, los papás, muchos papás de la niña nos colaboran también y todo eso, entonces con eso es que nos logramos sostener. No ha sido nada fácil porque pues cada una tenemos que luchar y batallar por estar donde estamos, gracias a la profesora que siempre nos ha apoyado y nunca ha dejado el barco tirado, hemos surgido. Y pues como puede ver el grupo de muchachas siempre está dispuesta a entregar cada una de los suyos para seguir con este proceso.